Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana nos vemos como siempre, acostumbramos, llevando siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña, miren ahí están, ahí están esos toros que estamos en este momento aquí enfocando, verdad, como siempre nosotros queriéndoles mostrar y llevar a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña, miren ahí está ese sardo que estamos mostrándoles vamos a ir también aquí donde están las juntas ¿Cuánto estás pidiendo por el torito, campeón? 750 750 ya está bonito ya 750 es el precio el precio de este miren ahí está, 750 es el precio que está pidiendo esos otros que están allí donde están aquí miren los cuernos que tienen, fíjense que estamos allí mostrándoles unos cuernos extendidos como lo dio un camarada que yo conozco tiene bien extendido, extendido los cuernos en su sala allí de su casa verdad ahí estamos miren y esto tú lo andaste bien, campeón ya lo prendí ya lo prendí ¿en cuánto se fue el sardo? aquí es el 23 aquí es el 14 aquí es el 14 este es el 15 este es el 15 este cuerno extendido está medio curioso ¿no? aquí estamos miren esta vaga que estamos en este momento ahí mostrándoles y llevándoles, aquí están, ahí está esa junta grande también, miren ese poquito choto, miren la oreja que tiene la ooooh aaaaaaaaaaaah al cantar hace eluto hace así esta vaga judo aquí es el 5 aaaaaaaah y y estamos en este momento aquí y no las tiene el caballo y arriba de él y yo no me he contestado ahorita y estamos bien con esta bonita ayuda que estamos en este momento y mostrándoles y llevándoles a vuestros así están grandes aquí lo van a encontrar siempre en su canal favorito en el tránsito todavía tenían como un pie más grande que esto pero así estaban desde atrás casi medio metro de ancho para que hagas una yunta de lujo ahí están las yuntas también mi gente que siempre andamos buscando siempre andamos preguntando nosotros aquí estamos para poderle llevar y brindar a ustedes siempre miren ahí está ese poquito también para curar los riñones, la rejiga en la próxima así aquí vemos que está medio nervioso está medio nervioso ese ese pariente que estamos ahí mostrándoles es especial para quitar todos los llevadores de cabeza y oídos de vueltas unos de sentir el franquillo se pone bien asistido porque es un pariente especial miren a los que están ahí esos toritos sobre colmios ustedes están buscando ¿cuánto Miki? 15.50 los dos eso es todo miren 15.50 la mancuerna dice Miki eso es todo miren es el 32 en la oreja 15.50 dice que es el precio de los dos así es de que ahí los tenemos ahí estamos bonito bonito todo lo que estamos aquí en este momento ahí mostrándoles y llevándoles a ustedes ahí estamos todos esos que ya le vamos a poner la cámara o vamos a moverlos hacia al otro costado para poder brindarles a ustedes siempre todo lo que llega aquí ya estuvimos viendo miren aquí es donde está ahí en este sector es donde está el ganado lechero aquí en Nueva Guadalupe ¿verdad? aquí ya pusimos en las cámaras este las bajas que están aquí así es de que ahí estamos nosotros como siempre mostrándoles y llevándoles lo mejor de todo lo que llega aquí a lo que son las instalaciones del Tianga aquí en el tránsito de San Miguel aquí vamos a a tomarles suficientes ¿verdad? miren ¿cómo está Primozo? miren la jiva como la tiene ella toda para un lado debido ¿verdad? a los cuernos que los tiene todos llegaron los gigantescos ¿cuánto estás pidiendo por ello campeón? ya lo vendió ¿ya lo vendió? eso es todo bueno lo bueno es que ya lo vendiste lo que no da no da lo que no da no da ya lo vendió ya lo vendió pero perdiendo dice aquí al camarada lo que no da no da así es de que así así estamos así es de que ahí estamos así está de chulo ¿verdad? cada uno de ellos el estilo del toro estaba bonito la tibana miren su equipo allá para un lado toda tirada el estilo miren así estaba y sus cuernos de lujo los panamados para un lado pero ahí andaban así es como estamos hoy día aquí así mi gente les dejamos esta nueva edición este nuevo video siempre pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir estos videos que los ayuden siempre suscribiéndose al canal les pedimos de favor que nos ayuden ¿verdad? para poder estar siempre como siempre llevándoles a ustedes siempre lo mejor está en medio medio loco cálmese cálmese aquí estamos con todos estos los tardos así de que aquí vamos a estar en este momento llevándoles y mostrándoles a ustedes todo todo lo bonito lo mejor bendiciones para todos que Dios me los bendiga nosotros vamos a continuar como siempre lo sabemos hacer juzgando y llevándole lo mejor de la ganaría salvadoreña siempre pidiéndole ¿verdad? que activen la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material bendiciones para todos feliz miércoles a toda esa gente que nos sigue allá en lo que es la unión americana sabemos que hay mucho frío pero pues ahí fue donde nos trajo la vida dice la canción así es de que ahí estamos nosotros ¿verdad? siguiendo la siguiendo la la rutina de la canción pero sabemos de que no es fácil ya estuvimos en esos zapatos ya estuvimos en ese lugar así es de que ahora lo que nos queda es decirle que tengan paciencia ya va a pasar todo eso así es de que saludos para todos que Dios me lo bendiga nosotros aquí unamos como siempre alegrándoles al día a toda esa gente que le gusta la ganadería salvadoreña gracias a todos gracias bendiciones y que Dios me lo bendiga gracias gracias